La comunidad del Corregimiento Llanito desde muy tempranas horas de este martes 27 de julio han levantado las protestas que desde hace más de cuatro días permanecían en ese sector para ser escuchados. Los habitantes manifestaron que lo hacían con el fin de que se entablaran una mesa de diálogo con la Estatal Petrolera y la Administración Distrital. A esta hora la movilidad en el Corregimiento Llanito vuelve a la normalidad con el fin y el hecho de que mañana nos sentemos en una mesa de diálogo, repito. Nosotros estamos actuando pacíficamente y pedimos que se haga lo mismo. Todo ser humano tiene derechos según la Constitución o una vivienda digna, eso es lo que nosotros estamos peleando y queremos concertar respecto a eso. La Estatal Petrolera Ecopetrol ha manifestado a través de su vocero Juan Pablo Padilla, jefe de producción de la Gerencia de Mares de Ecopetrol, en donde aplaude a las comunidades del Corregimiento Llanito por el desbloqueo de las vías de este martes 27 de julio. Igualmente la compañía agradece a la Defensoría del Pueblo de Magdalena Medio y a la Administración Distrital. Ecopetrol aplaude la decisión voluntaria de la comunidad de desbloquear las vías de acceso del campo de producción Llanito en Barranca de Hermeja. Agradecemos de manera muy especial a la Alcaldía de Barranca de Hermeja, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, su respaldo y liderazgo y los diálogos con la comunidad fueron fundamentales para restablecer el orden público en la zona. La empresa de petróleos confirmó que durante estos cuatro días de protesta, más de 20 pozos estaban paralizados en los campos ubicados en este sector del Corregimiento Llanito. Asimismo, la estatal estará dispuesta a las mesas de diálogos que se generen por la comunidad.